señores abogados presentarse para que conste en actas por favor fiscal auxiliar jim forster de parte de la fiscalía monique de la crua compareciendo de parte del menor el señor benjamín olivero señor forster por favor prosiga gracias este asunto es la fiscalía en el caso de benjamín olivero hay un convenio declaratorio en el número en la lista de causas 4 2 3 5 3 6 del año en curso el menor ha estado de acuerdo de que se le declare delincuente y se declarará culpable de incumplir con la libertad probatoria además en el número en la lista de causas 4 2 5 3 8 del año en curso el menor se declarará culpable al cargo que se enmendó como delito de alteración del orden público por merodear en violación de 2 c 2 puntos 3 3 guión 4 punto 4 la recomendación para la resolución es que el menor permanezca en libertad probatoria señorita de la crua eso es lo que tiene usted entendido si su señoría eso es lo que tengo entendido por favor proceda entonces benjamín voy a hacerte algunas preguntas sobre dos cargos diferentes el primero es una violación de la libertad probatoria en la cual después del 24 de febrero usted incumplió con el deber de presentarse al departamento de libertad probatoria aún cuando sabía que como parte de su condena previa usted tenía que presentarse ante el departamento de libertad probatoria es cierto que usted incumplió con el deber de presentarse sí la segunda denuncia 4 2 3 5 8 ha sido enmendada o cambiada afirma que el 13 de enero o alrededor de esa fecha usted estaba merodeando en el área de south osborne avenue en la ciudad de brandley en un área donde usted sabe que se venden drogas se obtienen se comparten y se poseen esto es cierto sí